Muy buenas a todos chicos, soy ErcoronaGamer y hoy vamos a continuar con la serie de Crusader King 3 Royal Court Hemos tenido un pequeño problemilla, y es que ayer estuve grabando una partida que más o menos duraba una horita y poco Creo que fue hasta un pelín más larga, pero luego ya cuando la fui a subir me di cuenta de una cosa Que es que el micrófono tiene un pequeño botoncito cuando encender y apagar, normalmente siempre está encendido Y si lo desconecto lo desconecto del USB, pero yo creo que a uno de estos días al cogerlo o lo que sea Pues le di sin querer al botón y ayer grabé toda la partida, yo hablando como un tonto pero sin grabar Entonces no voy a subir esa partida, obviamente porque es que pierde muchísimo, no importa Tampoco pasó grandes cosas, no pasó nada Lo único que pasó, así más o menos interesante, bueno pues que estuvimos ayudando a este duque A conquistar un territorio de nuestros enemigos de Ibadan Y ya por aquí abajo solamente le falta un territorio Luego, es que los políticos están con guerras constantes, perdiendo territorio a paso acelerado Entonces eso de subyugarlo al final no va a ser posible, pues vamos, va a ser imposible Porque no les va a quedar territorio Lo que sí que nos tenemos que plantear es o atacarlos a ellos ya O atacar a estos, a lo mejor también Más que nada porque, pues bueno, pues estos están independientes No tienen fuerza, no tienen ejército, no tienen nada Entonces esto es un pequeño objetivo que nos podemos marcar para conquistarlo Ya que se ha, es que no sé qué es lo que realmente habrá pasado Porque no sé si se habrán independizado posiblemente Y qué más, bueno hice ya una primera corte real Celebré una corte, bueno no pasó nada interesante Se me presentaron tres casos Y la verdad Y bueno, y esto también, lo del proyecto de inspiración Parece ser que alguien, un campeón Que esto, esto suele pasar que hay gente que va melodeando por el mapa Y hay muchas veces que se convierten como, bueno, pues ya está Se, como van pasando también por mis tierras Son invitados, ¿vale? Pues digamos que hay ciertos invitados que tienen inspiraciones Inspiraciones es que si tú le das cierto capital Él luego te devolverá algo en forma de Pues de, por ejemplo Este, esto va a ser, este, este hombre se está Me está haciendo una espada Entonces va creando cosas para ti Bueno, solamente una vez, obviamente Y qué más, ya está Yo creo, yo creo que con eso ya hemos hecho un repaso Absolutamente todo Estamos un poquito bajos de guerreros Porque nos hemos metido en la batalla Intentando, ayudando a A nuestros aliados, por supuesto Que estos son nuestros aliados Para que, es que no lo sé si eso se hizo la Se hizo la vez pasada, ¿no? No lo sé Pero bueno, venga, vamos a continuar Aquí tenemos Artefactos tienen Poca durabilidad Esto a lo mejor lo podemos Solucionar, ¿no? ¿Cola de rata? No, eso no me interesa Y esto ganancia de 3 menos 4% Esto es bueno Esto es bueno Yo creo que va siendo hora de Contratar Aparte de que creo que se me ha muerto a mí Alguien Tocho de... Un anticuario El anticuario Vamos a contratar uno ¿Vale? No gasta tanto dinero Y va a ser precisamente El que está inspirado ¿Vale? Es mala Horrible 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 Joder Actitud mala Habilidad de aprendizaje Reducción del deterioro Bueno, ya está Es que no podemos hacer más Y creo que ya Teniendo a este hombre En el anticuario Ah, bueno, bueno También es que acabamos de ganar Un ataque de nervios ¿Vale? Porque siempre tengo que hacerlo todo ¿Beodo? ¿O aguantamos? Vamos a aguantar el estrés Un poquito Paramos el juego Vámonos aquí al inventario Y este Este en concreto Sí que me interesa Repararlo Coste de reparación 75 Joder, tío Aquí cuesta todo Una pasta, tío Reforjar ¿Y qué es eso de reforjar? No lo entiendo A una reparación Y restauración totales Ah, pues ¿Y por qué? Pues si se ponía 75 ¿Por qué? Tú pagarás Vale, pues ya está Pues sí Ah, no Coste de la reparación 75 Tú pagarás a Reforjar Hasta que sí Que me lo vas a reparar 33 añicos más Las cosillas Así que merezcan más la pena Pues las Las mantendremos Ya está a punto Intentaremos mantenerla Venga, a ver Espérate Vamos a ver Qué pasa por aquí Esto no me interesa ¿Puedo declarar guerra? Sí Puedo nombrar tutor Para Carmen Oste Y este es No, no Esta es mi hija ¿No? Es mi hija directa Lo que pasa es que Tiene que ser De la misma religión Que yo Orisha y Eda Eda y Orisha ¿No? Sí Mi jefe de espías Pues mira Va a ser mi hijo Ya que está crecidito Va a ser él Venga Puedo exigir un pago Ya Pero no No me interesa Porque este Este es mi hijo Creo Este es mi hijo Chiquitín Mi heredero Y vasallo Así que ¿Para qué le vamos A quitar dinero? No, no le vamos A quitar dinero Aunque Siempre vamos Con el dinero Tío Parece mentira ¿No? Pero El dinero Vamos siempre Jodidísimos Tío Proyecto de inspiración Vale Venga Vamos a seguir Esperando aquí Que Nuestros ¿Esto qué es? Evento de corte Disponible Venga Tu campeón Dice ¿Por qué le dais A un puesto En la corte A semejante Ordinario Diaguara Y no a mí Mi campeón Lafia está furioso Al parecer Estaba seguro De que El honor Recaería Sobre él Y sobre nadie más Joder Todo esto No, no, no Te vas a Te vas a sentir Un poquito mal ¿Vale? Pero es que me da lo mismo Pues nada Así van de tontería Joder Tío No me digas esto Tío Bueno Pues venga Por 28 de estrés A ver Esto de aquí ¿Qué es? ¿Qué ha pasado? ¿Lo ves? Esta es mi hermanastra Dice Todos los cortesanos Consideran A Una Aduradora Pierde 60 Sobre A ver A ver A ver A ver Durante 5 años Puedo sufrir Otro ataque de nervios Todos los cortesanos Una Aduradora Vale, vale Pues ya está Pero sí Pero ¿Qué es lo que tengo? Rasgo Confiador Bueno Pérdida de estrés Más 20% Sí Yo creo que Hemos perdido estrés Coño Y es lo que pasa Que es que realmente No tengo tiempo No tengo tiempo Para Porque quiero celebrar A lo mejor El festín Y demás Pero es que Piden Un pastizal Como rey Piden Un auténtico Pastizal Madre mía No sabía yo Que iba a costar Tantísimo Tío Tanto dinero En mantener un reino De hecho Yo creo que De las veces Que peor O Que peor Voy con el tema Del dinero Es que voy siempre Y eso que estoy En modo Estoy enfocado En la administración Esto que pasa Esto sí que es mío Esto sí es mío Y está Y está En una batalla Y está En una batalla Defendiéndose Contra El derecho De IFE Y esto Espérate Antes de que siga Es que esto Me interesa mucho Lo del tema De IFE Vale IFE Supuestamente Está controlado Vamos a ver Qué es lo que pasa Después de la batalla Es que Inspiración Hecha Mi señor Mi campeón Diaguarras Se me acerca Con una sonrisa enorme Con la frente Sudada Y oye por toda la cara He trabajado muchos días Y noches En la forja Pero por fin He terminado el trabajo Él me presenta Un objeto Envuelto en paño Y cuando descubro Lo que esconde Debajo Abro los ojos Como platos Una daga de hierro Bueno yo quería una espada De hierro forjado De muy buena Factura Qué maravilla Vale Ahora yo tengo Un objeto más Esto que es Una noche para olvidar Es Es que me han invitado A algo ¿No? Entonces A ver Creo que me han invitado ¿No? Entonces A alguna Gano Pierde sobre mí Todos los invitados Cortesanos Ganan Sobre tú Yo creo que voy a perder Es que no me interesa Llevarme mal Con este No me interesa Llevarme mal ¿Vale? Entonces vamos a perder Un poquito de prestigio Que no me importa La Inconstancia En mi pupil Ha cambiado De enfoque De esos estudios A pesar Y pensar y pensar Y pensar que ahora Y pensar que ahora Aspira profundamente En el arte del estudio Un campo de estudio En el que No sé cuánto Bueno Ya hasta no pasa nada Y fe Es que yo ya no sé Cómo hacer Cómo hacer Porque lo más seguro Es que ife Luego ahora Se vaya a resentir Muchísimo También En el control Que precisamente Es que estoy Intentando Controlar Ife Y creo que Me van a bajar Un montón Entonces estoy Haciendo esto Para nada Seguramente Para nada Porque a ver Cuente Que falta Aquí para ife En 10 días Vamos a ver Vale Nos vamos a ir A Benin 16 años ¿Qué me estás contando Tío? 16 años Te vas a tirar ahí 15 meses 3 años Pero bueno Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? 16 años Es imposible Tío ¿Qué es lo que pasa? Probabilidad De eliminar La corrupción Del condado Contro Del condado Más 0% No puede ser ¿Por qué? A ver Y estos son 3 años Y estos son 14 meses Nos vamos a ir A los 14 meses Pero esto No me Esto a mí No me cuadra ¿Eh? Aparte Creo que Teníamos Creo que Teníamos Aquí En el consejo Teníamos Ah No No Es una Mierda De tía No hay nadie No hay nadie Mejor Tío Ahí este De 15 Este de 15 Tía Este de 15 Es mucho mejor Y comandante Más 1 Que tampoco Es nada Del otro mundo ¿Sabes? Pero bueno Ya está Mi nieto Nada más Se acerca a mí Bueno Este 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 Es ya El dueño Y señor Con cólera En los ojos Y arrastrando A un perro Por el cuello Al acercarse más Veo que el perro Es mi hocico Se encontré Esta bestia Entre mis cosas Lo que no Lo que no Estaba Mordido Estaba cubierto De excrementos Os compensaré A mí me dejas Tío 50 pavos Tío Bueno mira Le voy a caer Un poquito peor Tío Pero es que el dinero Es que no me fluye Tío Es que no me da No me da Para ganar dinero Es que con Con tantísimos eventos Chorras de eso Es que no me da Para ganar dinero Y me está dando Mucho miedo El ife tío De verdad Mucho De hecho A ver Yo puedo Por ejemplo Decía este Mira Negociar alianza Pero por qué Es un pretendiente Pero si no me sirve eso Yo Lo que yo quiero es Exigir la rendición Entre vasallos Pero a ver Es una batalla De vasallos Vale Bueno pues Entonces espérate A ver Es que yo sé Que todo esto Va a dar problemas Yo a mí Luego también Hay una Hay una manera Vale Que no se pueden Pelear entre sí Pero no sé Si eso es En el feudal Y luego ya Tenemos que tener Una Una autoridad Alta Creo que era A ver Un gobernante Puede Pueda sentarse Convertirse No sé qué No Pues no lo sé A ver Quién está atacando A quién Estos Están Atacando Por el Por el Derecho De ife No Y este Quién es A ver Este es mi hermanastro Y este Nada 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 A mí Lo que me interesa Es que Mis vasallos Se lleven Guay Vale Entonces Vamos a decirle Detener Detener Le caigo Medio Medio Pero lo que pasa Es que Lo que no me interesa Es eso Derecho Selecciona una guerra Esta Y dice Efecto Nada Puede que pida Algo A cambio Puedes Vamos Vamos a probarlo Es que no me interesa Que mis vasallos Se peleen entre sí Vamos Vamos a hacerlo Esta es la primera vez Que lo hago A ver Esto también es importante Que habíamos tenido Una daga nueva Esta Esta Pero esta Dice Destreza más 3 Secretismo de conjura Más 4 Y esto es Destreza más Destreza más 3 Eficacia de los caballeros Más 4 Me quedo con la Con el arma que ya tenía Me han hecho una Pedazo de daga Que no sirve para una mierda Bueno Si que sirve Pero bueno Buffón de la corte Oh tío Gracias 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 Por favor Tío A ver Y este es Pierdo 6 de estrés Gana 10 de opinión Sobre mí ¿Quién? La Tiaguara Este es Tiaguara Si nos llevamos bien No pasa nada Bueno Pues ya está Perdemos 18 de estrés Ya está A ver Estoy demasiado cerca De mis objetivos Para entregarlo A cambio de nada Cederé Si me prometéis Una compensación En el futuro Vale Y dice La derecho Venise Sobre termina Compaz blanca Consigue Sobre tú No Nada No Haréis lo que os diga Y no importa No importa cómo Tío Vamos a ver A ver Vamos a ver Lo del tema de los vasallos Que parece ser que este está un poquito así debilitado Venga Vamos a ganarle un poquito de influencia No, no, no No nos llevamos del todo bien con los vasallos ¿Por qué? Aceptación cultural Quiero un puesto en el consejo Ya Pero como tantos muchos Tío Y debería de Por la rama Por la rama que estamos tirando De Con el tema del árbol Genealógico ¿No? Digamos Deberíamos de tener cierta facilidad A la hora de tener A la gente contenta Y sobre todo a los vasallos A lo mejor A lo mejor estaríamos peor ahora Y gana un anzuelo débil sobre mí Es que Es que a mí eso de ir dando Anzuelos no me mola Y nada Nada No sé quién Este Gana Más diez Pero a mí el que me interesa es este Mira Digo Haréis Lo que os diga No importa cómo ¿Vale? Que continúa La guerra Y a lo mejor Ahora me puedo unir Contra ellos O algo así No Es que en esta batalla Es que se han unido bastantes Tío Es que lo van a perder Lo van a perder Seguro Vamos Es que aparte Es que se han Se han juntado Se han juntado muchos Estos que son 800 200 Más ellos mismos Que ya tenían 1000 Sí, pero Es que no me interesa No me Es que Si IFE ahora mismo Vamos a dejarlo Si IFE Yo pierdo control de IFE No 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 me No me interesa Que se supone Que lo que tengo Que intentar Es que esas cosas No ocurran A ver Benning Benning Ahora ya Parece ser que Ahora ya se ha puesto bien Tío No me lo puedo creer Bueno, ya está Que habrá sido Por la guerra Supongo No lo sé Bueno, nosotros Vamos a lo que vamos ¿Vale? Y nosotros tenemos aquí Una batalla Pendiente Nosotros vamos a conquistar esto Vamos a declarar La guerra Con Sobre Nana No, no, no Sobre Nana Nana No, venga Vamos a conquistar 50 de piedad Perfectamente Lo aceptamos Como tal Cogemos aquí A todos nuestros hombres Los ponemos aquí Bien cerquita Ah, bueno Bien cerquita Que están aquí En mitad de una batalla Espérate Aquí Lo sacamos Y los llevamos aquí A ver Parece ser que han terminado La batalla esta ¿No? Sí Yfe ya Le pertenece A 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 Siguiente El tema del control ¿Ves? El tema del control Se ha ido a la Puta mierda Y es que encima Es que me exigen Seis años Seis años No es que me exijan Algo menos No Seis años No me lo puedo creer Tío Y aparte Benin también se ha visto Afectada Tío No me lo puedo creer Bueno, a ver Que sí que me lo puedo creer Pero que sí que de verdad Que me da un poco De cierto coraje Me da un poquito De cierto coraje En el tema de Del juego De la capacidad administrativa Del juego Porque me limita muchísimo Me limita muchísimo Supongo que también tendrá Su cierta gracia ¿No? Entonces tendría que haber Sacrificado a lo mejor Un anzuelo Para evitar eso No lo sé No lo sé A ver Tenemos esto Tiranía mensual Menos 15 No Fuerza de la conjura Para aprender idioma Sí que tampoco me interesa Pero ya está Vamos ahí poco a poco Combatientes Prisioneros Esta zona Está limitada A A ver No lo dicen Espérate Bueno ya está Lo haremos así Combatientes Prisioneros Espérate Es que tenemos aquí Un montón Esta que está ganando Ahí dinero Poco a poco Tu corte real Ahora tiene una grandeza De dos Vale De uno Perdón Esto es un combatiente Hermano liberado Chicos No sé cómo decirlo Tío Pero me ha sentado Me ha sentado Un poquillo mal Esto me ha sentado Todo un poquito mal Es que no No Control 100 Vale Y este Control 22 Se supone Que va aumentando El solo ¿No? Sí Se supone Que va aumentando El solo Bueno Simplemente Que yo le estaría Ayudando un poco Vale Bueno Dentro de lo que cabe Tampoco Tampoco hay que Preocuparse demasiado Este también Ya le falta poco Vale Sí Que por eso Tenemos Por eso queremos Conquistar esto Otro Otro enemigo Capturado No te digo No No me sale A cuenta Tarea finalizada El control aumentado Vale Perfecto Entonces Venga Vamos a aumentar El control Y Feno 23 meses Sí Este Y Yorin Es que nosotros Tenemos aquí Un buen territorio Pero hay muchos pasarios También A ver si me quedo Con algo Ya También lo que tenemos Que hacer Es Construir algo Pero ya te digo El dinero es que No me da No me da para más Vale La capturación Ya del Imponemos las exigencias Y ya Esto Es nuestro Esto es para nosotros Ahora mismo Esto es para nosotros Y ya tenemos 3 de 8 Lo que pasa es que aquí Tampoco nos va a merecer Mucho la pena A ver Aquí en nuestra capital Podemos construir Algo más Sí Pero es lo que pasa Que es que Campamentos de guerra Más 150 de leva Siempre viene bien Más 1 de número de caballeros Siempre viene bien Eficacia de caballeros Venga Va Lo hacemos Vamos a hacerlo La capital Es la capital La capital Es la capital Ahora La que tiene más desarrollo Es este Pero no sé por qué A ver Límite de suministros Y ¿Cómo va aumentando? Es que siempre me lío Al final A ver Crecimiento del desarrollo 45 Barra 100 Sí Pero no No crece No crece demasiado Es que no No crece demasiado No Desarrollo 5 Este también Vamos a ver Pero capital Condal Está en selva Pero Capital Del condal Vale Pero ¿Qué quieres que yo le haga? Eso no se puede cambiar Nunca jamás De la vida ¿No? Y ciudades ocultas Más 35% Pero por eso Porque a lo mejor Es que Es porque está En un territorio Y después Crecimiento mensual Este no tiene Crecimiento Y después Tenemos aquí Algo de que Era para hacer crecer Aumenta el desarrollo Aumenta el desarrollo En 1 Tiempo de construcción Todo esto también Sería interesante Algún día hacerlo Crecimiento del desarrollo Más 3 al mes Vale Pues bueno Si se nos pusieran Las cosas Muy Complicadas Pues tendríamos Que tirar de eso ¿Vale? Decisiones Adoptar un cachorro No Reclutar especialistas A ver Yo lo que yo quiero Es lo de los campeones ¿Dónde están? Invitar a campeones Esto es lo que a mí me interesa Al menos 3 Campeones Vendrán A mi corte Gastamos un poquito Pero Como tenemos Pocos caballeros Dicen Tenemos 8 de 9 ¿Ves? Este por ejemplo Lo podemos El anticuario No, tío Bueno Se supone que sí Pero bueno Vale Bueno, va Tampoco Si ahora vamos a tener Mejores campeones Que tampoco nos vamos a meter Mucho más Y estos que siguen aquí Perdiendo el territorio ¿Verdad que sí? Es que están peleados Están peleados Con todo Dios, tío Están peleados Con todo Dios Está aquí intentándose Defender Con todo lo que pueda Ha llegado un campeón Perfecto Espérate Nos vamos aquí A cortesanos Nos vamos A Tu cortesanos Y este Esta Es una villana No, este no Luchador 14 de destreza Es este, vale 11 Te metes 20 de diplomacia Uh, este sí Espérate A ver Cachís Que me lío Es que tenemos 18 No, no 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 No, porque es muy buena Es muy buena esta Es muy buena Entonces En otra vida Te hubiese dado el puesto A ti, eh Ya está Venga Continuamos Cerebral corte Ya, sí Ahora Pero si es que no tengo dinero Si es que no tengo dinero Si es que no No, no No gano Si es que yo no gano En esta vida, eh Y fíjate que estamos ganando Supuestamente 5, tío Y estamos teniendo problemas Para ahorrar dinero Control 0 Bueno, 0 Pero que debería de ir aumentando ¿No? Sí Levas del condado Cambiarán Menos 49% Impuestos del condado Cata, cata Vale Va aumentando poco a poco Aunque no tenga Lo de El aumentar el control Eso es que no lo sabía Yo realmente Yo creía que se quedaba Un poquito estático Pero sí Tiene sentido Tiene todo el sentido De que se vaya moviendo Poco a poco ¿Estos qué pasa? Pero bueno Pero este hombre Estos hombres ¿Qué es lo que pretenden hacer Estos hombres, tío? A ver Están atacando a este A todo esto ¿Pero y este? Pero Ah, bueno Claro Bueno, vale Ya lo he entendido Es que en la batalla Ha llegado un campeón Tenemos ahora Unos cuantos Sí, señor Sí, señor Este perro vuestro Es todo un encanto Mi señor Gana sobre tú Vale Muy bien Eso es bueno Eso es guay Vale Bien y bien Esta batalla está ganada Médico de la corte No nos hace falta ahora mismo Podemos encarcerar A criminales Nana Juan ¿Qué más tenemos por aquí? Aparte Sí, sí es verdad, tío En todas las batallas Que nosotros hacemos Excepto esta Que está muy cortica Bueno, ha sido muy amena Pero también Estábamos ayudando a estos A conquistar este territorio Y de repente venían Fuerzas invasoras A intentar robarnos, tío Qué coraje me daba eso Se estaban aprovechando de mí A ver ¿Qué pasa aquí? Aquí se están peleando Ha ganado Red de contrabando No me jodas, tío Yo quería que tú eras No, no puede ser Control Control bajo A ver Corrupción Cacicazo de IBJ Ha ganado Red de contrabando Pero Eso es malo Pero eso es malo Durante 10 años Pero por qué Se supone que esto Bueno, ya está Ya está Bueno A ver, lo vamos a hacer María vino a quejarse De que A de que La estaba acosando Y ella empezó a preguntar Cómo se hace Para ahorcar a alguien Por si le apetece Que alguien lo merece Arbitario Vale Sí, sí, sí No Ah, pues yo pensaba que era bastante mejor Administración menos 2 Intriga más 3 O pusilánime O vago No Pues no sé yo Chicas No estoy para Nada 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 Chicas Es que Entre el estrés Entre el estrés de vida Que yo llevo Que no gano dinero No puedo hacer nada Tío No puedo hacer nada 50 y tantos de estrés Sí, sí Qué alivio El estrés Más afecta En menor medida Ahora lo que tenemos Ha llegado Un campeón Oh no, tío Oh no, tío No Pero bueno Pero qué edad tengo yo Es que yo ya estoy En una edad peligrosa ¿Verdad? 48 Tampoco estoy tan mayor A ver Crack Cuando El candoroso zorro Al que mi hijo y yo Nos acercamos Desaparece En la selva Nos giramos Hacia el origen Del ruido Nanakuray Mi Yo qué sé Mi hijo No Mi vasallon Está detrás de nosotros Con el cuello Desembainado Dirigido hacia Pedro Pero tío Pero qué poñas Es esto tío Entre que yo Apenas sé leer Y Y Y Y que las traducciones Algunas veces están Como un poquillo mal ¿Sabes? Está detrás de nosotros Con el Con el Con el Con el cuchillo Desembainado Dirigido Hacia Pedro ¿Y quién es Pedro? Este es Pedro Mi hijo y campeón Y este es Mi vasallo Tío ¿Será posible que Este cabrón Hijo de la Gran puta Este intentando Matar A mi hijo? No me lo puedo creer Tío Dice 9% Ganamos 150 de prestigio Nana Corray Recibe Rasgo Y Pepe Gana 20 de opinión Sobre mí Yo recibo El rasgo De herido Y No logro Defender A Pedro Has Matado A Nana Corray Nana Corray Ha matado A Pepe Termina la conjura De Nana Por el asesinato De no sé qué Ha conseguido Un secreto O intento De no sé qué Pero entonces Esto normalmente Normalmente Se pone Cuando yo Puedo morir Y se supone Que aquí No hay nada De lo que yo Pueda morir Bueno, venga Vamos a ver Buena suerte Pedro 42% Nana Corray Expone el secreto De intento De asesinato Recibe rasgo De herido Vale Recibe de herido Vale Corray Derrota a Pedro Y se deshace De todo testigo Ah Vale, vale, vale Y yo soy testigo Vale, vale Pero es que Aquí me lo tendrían Que dejar bien claro Has matado A Nana Corray Pero es que Eso se supone Que yo he matado A Nana Corray ¿No? Ah Sí Al subnormal Este Es que No, no, no No Termina la conjura De Nana Corray Por el asesinato De Pedro Ose Esta opción Está disponible Está disponible Porque eres Honorable Recibes El rasgo Herido Pedro José Tú expones El secreto Intento de asesinato A ver Es mi hijo Y campeón Vamos a poner Un poquito Las cartas Sobre la mesa Y a quien Está intentando Matar Es a Pedro José El cual Tiene una Cónyuge Muy fea Y no está Ni embarazada Ni tiene hijos Ni nada No sé Vamos Que me lo estoy Pensando Esto de A ver Es que El problema Está A mí Es que me está Dando muchísimo Pero que Es que me está Dando Aparte del estrés Que voy a ganar Que eso va a ser seguro ¿No? Pero si Por ejemplo Lo matan Lo que no estoy seguro Es Si yo muero Tío Porque se supone Que dice Hiero A Curruay Y lo rechazo Vale Yo gano 150 Y Pedro José Le caigo mejor Vale Después dice 66% De que Me hiere A mí Pero logramos Escapar Y yo recibo El rago de herido Y no logro Defender a Pedro Has matado Pero se supone No logro defenderlo Pero si que mato A su A su A su agresor Es que no lo entiendo No No sé a lo que se refiere Vale Pero seguramente Esto esté mal traducido O lo que sea Porque Bueno No lo sé No logro defender a Pedro Ha matado a Pedro José Eso es un 23% Y aquí Ocurre En un 9% ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí? Es que No sé si me interesa No sé si me interesa Que esto ocurra De verdad Yo creo que sí ¿No? ¿Sí o no? No Venga Vamos a Intentar mantener El linaje Fuerte ¿Vale? Un 9% Pero se supone Que yo No debo de correr Bueno Dice Derrota a Pedro Y se deshace De todo testigo Pero No pone nada de mí Tío Bueno Vamos a dejarlo así Pedro Hiere A Curray Y lo rechaza Nana Huye Expuso el secreto Y Has recibido El rasgo De herido Ya Vale Espérate Muy rápido Lo he hecho A ver ¿Dónde está Mi rasgo De herido Tío ¿Dónde está? Ah no Pepe Habrá No Que polla Ha pasado La caza Llega a su fin Ganó Ganó 50 de prestigio ¿Cerebrará el corte? No Ahora mismo No Y esto está Construyendo aquí algo ¿No? Al final Hemos puesto aquí A construir algo ¿Vosotros podéis Hacer una Una idea De que mi mente Puñetas ¿He puesto a construir algo? No Al final no Ah no Si, si, si Si, si Construyendo Dice ¿Construyendo? Quedan cuatro baños Vale, vale Pues ya está Cuatro añicos El tema del control Vamos bien Es que Debemos de ir ya Aprovechando Y esto Se están haciendo Fuertes Se están haciendo Bastante fuertes Pero Vale, no Si, si, si Muy fuerte Muy fuerte Si, si Muy fuerte Si A ver Opinión de los vasallos Directos Más diez Opinión de Señor Más veinte Vale, no Pero si Pero aquí solamente Lo de los vasallos Es 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 Porque esto ya Esto me da Esto me da Un empujón bueno ¿Quién era el cabrón? Nana Kurrai Este es Este es el mamón Hijo de la gran puta ¿Vale? Que Deberíamos de encarcelarlo O de hacer Acusación De Violar la ley En un debate De administración Para atacar Sus crímenes Contra la moda No, si no es contra la moda Con que Con contra quien Quiero ir ¿No? Es contra realmente El motivo por el que Ha intentado matar A mi puto hijo Tío No lo sé Tío Entonces ¿Dónde vive Este cabrón? Tío El Kurrai Este Es Este Está un poquito Enojado Está un poquito Enojado Este hombre ¿Qué Podemos Tomar? Es que tenemos Que tomar esto De aquí De alguna manera La guerra De subyugación Ojo Ojo Se está defendiendo Contra Contra la guerra De subyugación Es decir Que está intentando Subyugar Este 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 tío A estos Puff 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 ¿Y cómo vais? Defensores Vais muy mal ¿Eh? Vais mal Vais mal Pero Me interesa A mi Es que vosotros Sabéis Es que sois fuertes ¿Eh? Que sois fuertes ¿Estáis fuertes? Chicos ¿Y si Y si Y si Y si Y si le hacemos La contrajugada? No tiene dinero suficiente Tío Esto Esto se está poniendo Muy feo ¿Eh? Es que le podemos Hacer la contrajugada Podemos intentar Vamos a Vamos a Esperar Vamos a Vamos Vamos a Vamos a Hacer una cosa A ver si Nos sale bien La jugada Este hombre Se va a quedar Sin fuerzas No tiene Demasiados Aliados En el momento En el que gane Todo este territorio Vamos Vamos A declararle la guerra Y si que lo vamos a hacer Joder Y yo Cuanto años tengo Tío Bueno Tengo Tengo Soy jovencito Todavía Vamos a ganar Aliados Vamos a centrarnos En ganar Algún aliado Más Con mi hija A ver si podemos Encontrar Algún aliado Que esté potente Por ejemplo 10 y 18 Y tú eres 2000 Sí Espérate ¿Dónde estás tú? Yfe No ¿Cómo vas a ser tú? Hombre de esto ¿Cómo vas a ser tú? No No puede ser Vamos a ver No me entero Yo no me entero De la copla Mi hija ¿Dónde está esto? A ver Aquí yo ¿Por qué no me lleva? A compañía A compañía mercenaria Ojo Es una compañía mercenaria Vale 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 Nada Nada Esto no me interesa Pss Pero ¿Por qué? Vale Bueno Ya está Venga Este de aquí Este está muy lejos Este está más lejos Todavía ¿No? Está muy lejos Está muy lejos Pero luego Para hacerle daños A ellos No sé yo Si está tan lejos Bueno Este de aquí Poquita gente Ya ¿Esto también Son mercenarios O qué? Mercenarios Y mercenarios ¿No? Sí Y estos Son De aquí Son 720 730 ¿Y estos? A lo mejor ¿Quiénes son? A ver ¿Qué estos? A ver Esto de aquí ¿Dónde estáis? Es esto Este sí me interesa A mí Que a lo mejor Me reciba A mí En su gloria ¿No? Venga Vamos a Verlo un poquito Desde perspectiva Estos 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 Son Estos son Estos son Estos son guays Estos son guays Vale Pero al igual que estos También ¿No? Yo ¿Qué alianzas tengo? Es que yo ya no me acuerdo Yo tengo alianzas Con estos Que son muy buenos ¿Vale? Que muy buenos Ahora habría que Habría que decirlo ¿No? Que no tanto Estos de aquí Y Y con mi hijo Vale Mi hijo y heredero Vale Mi hijo y heredero Vale Y con estos Que son tres mil ¿Me podría yo Llevar bien Con Alguno de Sus hijos Como por ejemplo Este Y concertar Un matrimonio Con mi hija ¿Y que él dijera Que sí? ¿Sí? Sí Chicos Nos estamos preparando ¿Eh? Nos estamos preparando ¿Eh? Para Una posible Gran Expansión Del territorio Porque Porque sinceramente En el momento En el que Estos pierden la batalla Que no les falta No les falta demasiado Es que estaba Por defenderlos Estaba por defenderlos Y ayudarlos Para luego yo Subyugarlos No, pero Si estos se quedan Con el territorio Que están En la chusta Porque están ganando Muy poquito dinero Tienen un prestigio De mierda Los soldados Ahí los tienen Son inferiores Que nosotros Y nos Pero es ya inferiores Que nosotros Porque la alianza Que nos acabamos De marcar Marca la diferencia Es que nos estamos uniendo Aquí que se ve muy bien Borgu Y yogurlandia Que es Un buen pedazo Pues Pues Si No Este Bueno Ya le caigo mejor No Ya Vamos a ver Como vamos A ver Espérate 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 ¿Qué iba a hacer yo? Ah, si Con lo del tema De los vasallos Este 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 Pero este es un cabrón Tío Pero este Este lo quiero matar 14 Este El otro El otro Es que A lo mejor Vamos a hacer Una conjura 5% Y gano estrés No, tío Pero ¿Por qué mierdas, tío? Yo gano estrés Con nada Y gano Poco dinero No lo entiendo Gano muy poquito dinero Gano mucho estrés Con muchísima facilidad Y luego Para quitármelo, tío Me las veo Me las veo negro, tío Me las veo negro Cacería No Cacería, no Lo del festismo De esto A ver 100 Es que, tío Es que gastarse 100, tío Justo Vas a ser justo Chicos, tío Es que de verdad Es que no me dejan A ver Mis consejeros y yo Estamos preparando Una reunión Cuando mi perro Cico se acerca Poniéndose Poniéndome Ojitos Y agachando la cola No le gusta Que le ignoren Pero la reunión Es importante Todos los consejeros Pierden Pierden 5 Cico ¿Por qué un condado De esto? Si es que ha sido Una batalla Interna, tío Bueno A partir de ahora Intentaremos que eso No ocurra ¿Vale? Batallas internas Las tendremos que intentar evitar A cambio de Anzuelos Bueno Laifa Menos 15 Y es un cortesano Ya no está Empiezo a buscar Por todas partes Registrando el lugar Y si Y si se me ha perdido Y si tiene miedo De pronto me cruzo Con mi cortesano Que estaba regañando A un perro Que se parece muchísimo A hocicos Y que está rodeado De jirones de papel Y tela Mis aposentos Lo ha destrozado todo No te pasa nada Hombre Tú Relaja la raja Vamos a aumentar El control De Este nuevo territorio Ya te digo Que si al final Las cosas salen bien Que en este capítulo Posiblemente no Porque falta un cuarto de hora Y la batalla Que está total Y completamente paralizada Esperemos que al final Hagan algo ¿Vale? Gano 50 Tío Gano 50 Gano 50 Gano 50 Gano 50 Vamos a ver si ganamos Yes 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 Tío Tengo muchísimas ganas Tengo muchísimas ganas De que ganen ya Es que tío Es la subyugación Tío Es que tú sabes Lo que es el pedazo De territorio Que van a tener estos Es que van a tener Un pedazo de territorio De dos pares de narices Y en el momento En el momento En el que Finalicen la batalla Es que Es que Vamos Vamos Los subyugo yo a ellos Tío Que puedo Esto es guay ¿No? Esto es guay Esto es guay Esto es guay Sí señor Ah que guay Sí, 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 sí Sí, sí Que a él no es mejor Sí, sí, sí Aparte A ver quién A ver quién nos tose Es que a ver quién nos tose Ya te digo Antes Estos y estos Eran bastantes coleguillas Y ahora ya Pues nada Ahora me he quedado yo Con su amistad Sí, sí Es que ahora ya Sí que podemos Hacer bastantes cosas Lo de las subyugaciones Que tengo muchísimas ganas Eh, ojo Venga Más territorio Por favor Ah, también También es verdad Que estoy ganando Menos dinero Y que estoy ganando Menos soldados Posiblemente Porque puedo tener Un montón de posesiones Y no No las tengo No las tengo todas conmigo A ver Esto parece Esto parece Que son los amigos Es una bendición A ver Alojado A vuestra Mariana Y me ha ayudado A ver La verdadera Manificia Vale Vale Nana Edoza Sí, sí Eso es guay Eso es bueno Tío Bien A ver Estos son De la batalla Estos son de la batalla Están intentando conquistar Muy posiblemente No es verdad Que sí Dime que sí Dime que no No me digas Que se han metido En una batalla más No me digas No me digas Tío A ver A ver ¿Quiénes son estos? Tío Se han metido En otra batalla Tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tío A ver Guerras de subyugación No me lo puedo creer No 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 ¿Quién? ¿Quién te está intentando subyugar? Tío No Pero a ver Esto ¿Esto qué cachondeo es? A ver Ah Bueno ¿Esto? ¿Esto es murder? ¿Esto es murder? Este está intentando subyugar Tío No me jodas Estos no me interesan A mí A mí lo que me interesa Es el otro No Mi gozo En un pozo No ¿A qué lo ayudo? ¿A qué lo ayudo? Espérate Venga Vamos a ver Vamos a No Es que si lo ayudo Es que también puedo perder Puedo perder Tío Venga Espérate A ver Vamos a ver Podría Ofrecer unirse a la guerra Vale Sobre Ay no puedo No es tu aliado Vale Pero es que tampoco Yo quiero que sea mi aliado Simplemente quiero ayudarlo De manera altruista Simplemente para que luego muera Ah Se van Se van Se van Se van No se van Pero se quedan Tío Por favor ¿Queréis daros prisa? Que lleváis en un 66% Media hora Y no hacéis nada Tío Al final van a ganar Los otros Ya verás Sea quien sea Al final Este territorio Joder Pero yo quería todo esto Ya me había encaprichado Tío Ya me había encaprichado Yo quería esto Tío Es que vosotros Imaginaros haberme quedado Con todo esto Tío Al final Al final Creo que me voy a quedar Al final Reflexiona alegremente Y reflexiona alegremente Mi ufona ¿Qué? ¿Que muero de risa o qué? Tío A ver Pierdo estrés Me lo voy a jugar Uy Me lo he jugado 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 fuertemente Tío No me jodas Tío Acabo de perder el estrés Y ahora vuelvo otra vez A ganarla Tío No, no, no Un festismo de esto Pero si es que son 100 Tío Tío ¿Me podéis dejar en paz Con el tema del estrés? Tío ¿Me tenéis? ¿Me tenéis? Uy De verdad Que es que me tiene estresado Esto, eh De verdad Que esto me tiene estresadico ¿Hasta cuándo? Hasta el 49 Estresa, Nico Esto es un festín Uy, venga Festín Vamos a ver Cómo se da el festín Tío De verdad Es que esto es un estrés Tío Porque uno Uno está pretendiendo aquí Bajar el estrés Para Tener un control Nada, tío Y aquí Ahora Venga 50 menos 150 Vale, tío Entre el estrés Y el dinero Tío Yo no sé Cómo lo voy a hacer ¿Qué más? Venga A ver Una amistad buena Eso es bueno Venga Poco a poco ¿Quiénes son estos? Ah Sí, 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 sí Ojo, ojo, ¿eh? Vosotros ir avanzando, por favor, tío. Lo necesito. Necesito que... Ahí, ahí. Un 82%. Sí, 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 sí. Porfa, porfa. ¡Ay, claro! Y luego van a tener una batalla más, ¿sabes? Daría finalizada. Promover la cultura. Esto ha sido una tortura, ¿eh? Últimamente. A ver. Ocho años. Ocho años. Ocho años. Ocho años. Está tardando muchísimo, ¿eh? Está tardando muchísimo. ¿Por qué? Si tenemos una buena... ¿Por qué tarda tantísimo? Vamos a verlo, a ver. No, no. Pone que aquí la aceptación cultural. Vale, no. Pero pone progreso mensual más uno base y desarrollo. De desarrollo menos cero coma... Ya está. Atrás. ¡Ay, qué bien! Sí, sí, sí. Pasar tiempo me sienta muy bien. Y pierdo estrés. Bien, 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 bien. Opinión de los consejeros. Bien, 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 bien. ¿Qué es esto? A ver. Un caso. Mi hija María entra en el salón del trono con la cara cubierta de barro y sangre. Me levanto consternado y voy a reprender a mi hija por su incorrupción cuando entra a zancada. Mi jefe de cazadores, hay dos amas, igual de manchada la de sangre y barro, pero con una sonrisa de oreja a oreja. Mi señor María, aquí presente, se merece el aplauso de la corte. Derribó a un ciervo feroz en nuestra cacería. Tal vez la mejor pieza que he visto este año. Me quedo, me quedo patidifuso. Ni siquiera sabía que cazase. No, no, no. A ver, no podría sentirme más orgulloso. Sí, ¿eh? No, yo creo, yo creo... No, 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 no. Venga, no podría sentirme más orgulloso. No podría sentirme más orgulloso. Venga, chicos, por favor. Un poquito más de brío, ¿eh? Que os quiero ya... Machacando. Muy bien. Control aumentado. Ha perdido red de contrabando. Eso era, era, eso era lo que yo quería escuchar. Muy bien. Esto y esto. Ostras, a ver. Chicos. Ahora ya sé que sí, ¿no? ¿Qué ha pasado? 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 A ver. Ah, ya está, ya está, ya está. Conseguido. Conseguido. Vale. Ahora, estos de aquí posiblemente están en una guerra. No. No están en guerra. Y tienen un aliado. Y están en, están en tregua con estos, ¿vale? Pero nosotros, no somos ellos. ¿Sabéis? Chicos, lo vamos a dejar aquí. Y creo que todo el mundo sabe el por qué, ¿vale? Porque si me voy a meter en esta batalla. La voy a, la quiero terminar sí o sí, ¿vale? Vale, vosotros os podéis hacer una idea de que si yo de repente controlo todo este territorio, todo este territorio, va a ser luego muy jodido. Va a ser todo muy jodido el tema de hacerlo todo a la misma fe y demás, ¿eh? Va a ser todo bastante jodido en ese aspecto. Pero lo vamos a hacer. Pero chicos, eso va a ser en el próximo capítulo. Que tengo ya muchísimas ganas. No sé cómo he podido dejarlo aquí, ¿eh? Chicos, hasta luego.